Ah, ya, 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 ya. Capitaleo. Aunque los dos no nos pase tiempo. ¿Mañana? No sé qué es mañana, pero si quieres. ¿Qué quieres, perreita? Ay, güey. Las vamos. Pues no sé ni para dónde ir, güey. Ah, ya se van para ahí, güey. Yo tampoco, pero muy para acá, no. Ajá, de derecha, güey, porque llevan todos para allá. De ahí a derecha, güey. ¿Dónde yo me fui para? Camino. Camina, camina. Ahí está. Bueno, atrás, 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 allá. Hay gente. Así es. Una chica está ahí. ¿Ah? Por la que no está hablando, ¿no? Ah, caray. ¿Qué? No te vayas, por la que no te vayas, por la que no te vayas. Ah, ya vamos. Vamos para allá, güey. Bueno, están acá afuera. Donde estoy yo, están acá afuera, güey. Ah, no. Destiny, están atrás de ti. Kev. Vamos, muñeca. Muérense, muérense, perrazo. Carajo. Ya los viste, ¿no? All done. Let's go. No. Están acá atrás, güey. Vienen por atrás de nosotros. ¿Por dónde te gusta? Ay. Por los ojos. No nos hable. Muchas gracias, me dio botiquín. No, no, está bien. Todo bien conseguido. All done. Let's go. All done. Let's go. Uy, ¿qué pasa? Estamos jugando en las escondidas. Güey, pero eso es que venían de este lado. Y si empezamos a rodear otra vez, bueno, ya nos lo vamos a tomar aquí de frente, güey. Javi, Javi, a la izquierda. Ah, están acá, güey. Están acá, están acá. Vienen por acá, a la derecha, derecha, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no puedo mover. Oh, carajo. Experto en bombas, güey. Uy, si tiene experto en bombas Significa que te va a lanzar bombas De un mal guay Que baboso Te interrogaron No, a mi no me interrogaron Nunca me llegan a interrogaron Ni eso, ni eso me dejan hacer No me hacen caso en este juego No, pero no, no Lo malo es que no Estás lag A veces puedo correr todo Y a veces ya no Ay, güey Cuidado Javier, por ahí están De hecho todos están por aquí Por esta caja Acá están, güey Acá en la otra caja, güey Sí, yo lo vi que están Mátanos Están todos acá, güey Ay, ay, ay Leitus Y si jugamos contigo, Leitus Oh, estamos muriendo Mira que padre Cuidado, güey Cuidado 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 ¡Ah, chingado! ¡Caio en una bomba! ¡Caio en una bomba! ¡Bueno! ¡A mi miro más asistente! ¡Ah, gracias, güey! Un ratito ¡Bien para ir! Ay, güey, no sé dónde están Ahí ya los vi dónde vi Ya vi que yo, alguien, alguien Nos apoyó y seguí parando Disparó, corrió Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Cuidado, 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 cuidado Ay, güey Alguien Alguien lo vi Ay, güey, quién se le ocurre matarlo Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Ahí tienes uno en frente, güey Ahí lo tienes en frente No, güey, debe tener agilidad o encubierto No, güey, debe tener agilidad o encubierto Acá está Y abajo Pazito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito ¿Te lo mato? Muy bien No veo a nadie No veo a nadie Te digo dónde están Están por abajo ¿Por dónde? Están hasta allá Hasta el otro lado A tu derecha Hasta el fondo ¿Están ahí por acá? No, acercan Qué maricón Agilidad con Sus ráfagas Quinta con Con pistola recortada Pistola Escopeta Escopeta recortada Es que qué maricones Bueno Cálijas Positola Cálijas Cálijas Pulsos Trenca Cálijas 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 Quete ahí, quete ahí, no bomba ahí, te mata Qué maricón el de Leitus No sé, pero a mí me suena como que es doble cuenta ese güey Están con Rafa, son los tres, bien, bueno, he visto dos con Rafa No sé, le debemos con que armosa Viene por atrás Otra vez ese güey, con capagas güey Ahí güey, la derecha Derecha, derecha Revive, revive Javier, revive y ayúdalo Y ahora sí, vamos a jugar con ganas Ay güey, pues ¿dónde va a aparecer nuestra caja? ¿Dónde va a estar la cajita aquí? Oh, ya apareció ¿Dónde va a aparecer ese rato? Sí, no, 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 no va a aparecer la caja Mira, ya está acá atrás güey, el maricón este Con agilidad güey, debe tener encubierto Va la caja güey, ¿qué hacen allá? Ya la va a abrir güey, eh ¿Tú crees? Sí güey, está en la caja ya güey ¿Qué hacen? Vayan a la caja Estoy acá, si estás conmigo, está con Dios Hoy se expuesto en bomba, mira la caja cuando se expuesto en bomba De lejos me mató la bomba Ven, 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 Kevin Cuíreme, cuíreme, cuíreme Ayúlvie, cuíreme No ayuda, no ayuda, no ayuda No ayuda, no ayuda No ayuda, no ayuda Ayúlpide, ayúlpide, ayúlpide Ah, carajo ¡Ahí, güey! Un chingo de bombas, güey ¡Ese güey tiene algo, güey! Tiene algo arreglado, ¿eh? Para atrás vinieron, ¿ves? ¡Uniforme! ¡Oh, mierda! ¿Mata? No Bien, bien, bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muse man! ¡Muse man! ¡Muse man! ¡No, fucker ain't getting up! acá qué aburrido güey con estos vatos me cae voy a coger ahí está en el está en el ah 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 bien ah 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 a ver qué repito chico lleno jaj 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo bien, estoy muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este... Juega de la conga Juega de la conga RAN RAN RU Este güey Parece momia de Egipto Parece Ahora se pusieron con feta ¡Dios mío! ¿Pero? ¿Todo bien? No, nadie... Nadie vio a... Nadie vio a... Nadie vio a... Shimara noeste amigo está cobriéndole está al fondo quiero ayudarlo también a carajo qué aburrido y pero que tenemos que ir a contar con todo que nosotros tratamos con sus julio Güey, pero ellos traen rafagas, güey, o sea, ¿qué trae con el revólver? No, yo me cae a rafagas, güey. No, traen agilidad, güey. Ah, está el conciñito y me está ayudando. Vamos, Javi, tú por allí y por acá. ¿Qué te digo, güey? Mira ese lag, güey. ¿Ya viste? El que estaba embarcado. Oye, ¿y ese? Mira, Javi, mira, Javi. Mira, mira, Javi, mira. A tu espalda, Javi, a tu espalda, a tu espalda. Corre, 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 corre. Hay dos, hay tres, ya tres se están siguiendo ya. Mira, no te separe. Chispa, no lo tengo mejorado. No te ayuda, no te ayuda. Uh, juju. Sí, sí, lo cogemos, pero no sé si. Oye, ese tipo de leyes. Sí, ahí la bomba, ahí. Hace rato no he estado haciendo nada, imagínate, con rafagas. Ay, perdón. Destin, ayúdale ahí, ahí a la derecha están. ¿Vale? Sí, 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 sí. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, esto que me fue tan arriba también ¿A dónde? No los veo, güey ¿Qué no manches, güey? Traen escopeta y traen ráfagas y todo eso Ahí te va, güey, Destiny, atrás de ti, güey ¡Otro, otro palazo! ¡Ayúdame, güey! ¡Qué maricones! No sé cómo salga, no sé cómo salga Voy por arriba y lo lanzo Una bombita Gracias para la me botiquín Con su ráfaga Destin, este, necesitamos por acá, güey, ¿eh? Ya voy para allá, ya voy para allá Interroga, interroga, interroga Qué hueva, güey, no manches ¡A ver, güey, güey! ¡Vamos a arreglar! ¡Vamos a arreglar! ¡Vamos a arreglar! Sí, aquí hay ráfagas, 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 Ráfagas ¡A ver, güey, no hay ráfagas, Ráfr�! Oye ese... Su arma como es que tiene que... Es un escopete pero ese... Ahora? Esa es... Es un escopete, es un escopete Es un escopete, es un escopete Jajaja Vamos compañero, vamos a ir a alejar y todos están acá Yo no tenía nada wey que tirar Pensé que todavía tenía un pinche Es la primera vez que veo que funciona el maratonista wey Aunque yo sepa si lo tengo Jaja, maratonista ¿Que te has puesto maratonista? Si wey Pero es nivel 1 wey Así que me sobraba un punto pues dije, maratonista Wey que maricones son estos wey Pero no soy así ¡Esto tiene un escopete porque si le pongo una bomba a 3 y se lo paro! Tira algo, tir algo, tir algo, tir algo No, no, ya, ya, ya Ay, mi... Esto es el... Bueno, al menos no lo dejó Bueno, igualito Güey, ellos son... Son, este, un equipo, güey Ellos son un equipo Como tal Como deberíamos serlo nosotros No, 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 no Bueno, sí, también Pero me refiero a que son conocidos esos, güey Y todavía se andan escondiendo, güey Sí, ya lo vi, güey Güey, no manches, güey Porque este güey ya dejó una bomba, güey, ahí ¿Ves? ¿Qué tienes, idiota? ¿Cómo es posible que...? No puede... Dejen bombas a más no poder, güey Con agilidad el vaso, güey Qué aburrido me cae, güey No atacan esos, güey No más te esperan a que uno vaya, güey Neta que qué... Mátalo, mátalo, Javi Acá estoy yo, güey Yo no estoy allá ¿Quién es el que... No lo sé, güey Pero yo no era, eh, te lo jurito A la madre Ha dejado un chingo de bombas, güey Uy, ya se fue el jugador competitivo, güey Ya solo falta uno, güey Ahí esos jugadores competitivos Ya, hay que interrogar, güey Fíjate si no hay una bomba Ya está solo, güey ¡Venle! Interroga, interroga, interroga ¿Qué hizo este, güey? Ah, bien, nada más ¿Qué pasa, interroga, cabrón? ¿Para dónde salió la caja? ¿Qué pasa, güey? ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Vamos! Bomba de humo me dio Ay, gracias, güey ¿Cómo sabías que las ocupo? ¿Qué está dando a ti? ¿Qué está metiendo duro? Ay, gracias, otra bomba Muy bien, gracias ¡Uniform! ¡Bomb set, watch your ass! ¡A la madre! ¡Cuántas bombas habían dejado! ¡Están arriba, güey! ¿Quién la abre? ¿Quién la abre? Yo, yo, yo los cubro, güey ¡Abrela, güey! ¡¿Quién la está abriendo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es uno! ¡Oh, ya, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esa cayó! ¡Ja, ja! ¡Ya abrela, güey! bien 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 Mike bueno Chucky voy a salir un rato ya Javi